Los ataques se suceden sin pausa contra Gaza. La ofensiva israelí ha causado ya centenares de muertos, miles de heridos y cerca de 100.000 desplazados. Ante esta situación, la delegación de Euskal Herria Bildu en el Parlamento Europeo exige medidas diplomáticas inmediatas a Catherine Ashton, que llame a consultas al embajador israelí ante las instituciones europeas, que inste a los Estados miembros a hacer otro tanto y les pida que retiren a sus embajadores de Israel, al menos mientras dure la ofensiva israelí. Estamos asistiendo a una masacre y exigimos que se detenga ya, de inmediato. Es hora de actuar. Es hora de garantizar una protección internacional al pueblo palestino.